En el actual mes de julio se presentan muchas lluvias en la Ciudad de México, que pueden causar inundaciones en muchos lugares, lo que causa muchos inconvenientes. Pero si esto te parece algo muy malo, imagínate unas fuertes lluvias que inundaron la ciudad por 5 años, así como lo oyes. Si quieres saber esta particular historia no cambies de canal y empecemos. El 20 de septiembre de 1629, una lluvia torrencial duró cerca de 36 horas imparables, lo que afectó el lago de Texcoco y la laguna de México, haciendo que el Valle de México se inundara por 5 años. Durante este tiempo la capital se tornó en un infierno húmedo para todos sus habitantes. Este día sería recordado como el Día de San Mateo, y cuyas afectaciones por la tormenta hicieron que las 20.000 personas que habitaban entonces la Nueva España solo lograran sobrevivir 400. El nivel del agua era tan elevado que los sobrevivientes tenían que transportarse usando canoas y construyeron puentes para cruzar de un balcón a otro, porque no había forma de entrar a las casas por las puertas. En toda la ciudad solo quedaron dos partes secas, y una de ellas cegaron nombre de la Isla de los Perros, porque cientos de estos amiguitos se refugiaron en esta pequeña parte cerca de una catedral. El panorama era terrible, no solo por las inundaciones, sino por la enorme cantidad de cadáveres de personas y animales que se mezclaban entre el agua junto a los escombros de las construcciones y los carruajes. ¿Pero por qué se ocasionó esto? La respuesta fácil sería culpar a la naturaleza por esta tragedia, pero la realidad es que desde la llegada de Hernán Cortés la construcción de palacios, templos, conventos y hospitales alteró el equilibrio de la ciudad. Para otros, sin embargo, esta tormenta fue castigo de los dioses por los excesos de los españoles. Para otros, Tacloc, el dios de la lluvia, lloraba sobre México por la derrota en 1521. Actualmente te puedes encontrar una prueba de esta tormenta en la actual Ciudad de México. Justo en la esquina de Madero con Motolinia, está la escultura de una especie de cabeza felino que sigue la leyenda de El Salvador Novo, rescatada por los nexos, marcando el nivel del agua que mantuvo a la capital del país inundada por 5 años. Pero ahora es tu turno. Cuéntame si sabías esta increíble historia. Si es así, déjame tu comentario. Y si este video te gustó, no te olvides de compartirlo, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.